Y en más noticias, parece que ahora Volkswagen busca generar un impacto en la generación milenial con su campaña digital. Luego de tomar como referencia marcas consolidadas, en los últimos días la automotriz ha utilizado en sus publicaciones referencias como la de Batman, la serie animada por supuesto, Flash, Mario Bros y los caballeros del Zodiaco en sus más recientes contenidos para redes sociales. Para su modelo Golf GTI, la marca utilizó la referencia del caballero de la noche, uno de los nombres con los que se le conoce a Batman. La publicación de Facebook tiene más de 4.500 reacciones, casi mil compartidas y más de 130.000 reproducciones. Si quieres enterarte de más noticias como esta, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Y ya.